La directiva del Colegio de Ingenieros Civiles, capítulo noroccidental, ha celebrado una alegre noche de fraternidad. Se trata de un cálido alasajo para hermanarse en una noche de devastaciones, ritmos a cargo de Silvia Rodríguez y su banda, y la emoción del gremio. Desde temprano y hasta el amanecer, la familia de Ingenieros compartió en un grato ambiente social. No faltaron los shows y las emociones que destacaron en la esperada cita social.